Estamos de vuelta, vamos a temas del mundo. Cerca de 100 millones de estadounidenses se encuentran bajo el azote de una de las peores tempestadas de nieve del siglo. De momento hay ya 9 muertos y más de 15 heridos. Entre los muertos se encuentra el chofer de una camioneta en Indiana que chocó contra un autobús dejando a los 15 heridos. Mientras que una anciana de 71 años residente de Nueva York que padecía de Alzheimer falleció congelada en su casa. En la costa este de Estados Unidos cayó durante la madrugada y hoy más de 30 centímetros de nieve que han provocado el cierre de las escuelas, comercios, empresas y servicios públicos en 14 estados y la cancelación de más de 3 mil vuelos en las últimas 12 horas. Según el Servicio Nacional del Tiempo el pronóstico es bastante severo. Las autoridades calculan que la tempestad pudiera prolongarse durante el fin de semana. En Nueva York los servicios municipales comenzaron a barrer las calles, pero esperan que por la tarde y al caer la noche vuelva a nevar con intensidad. Ciudades como Boston, Massachusetts, Rhode Island se encuentran totalmente cubiertas de nieve y allí la tormenta es intensa. Anoche las aerolíneas cancelaron 2.300 vuelos y hoy ya han cancelado otros 1.800, aunque los aeropuertos de las principales ciudades del noreste se encuentran cerrados al tráfico aéreo. Los pasajeros varados se mantienen en el interior y están siendo atendidos por los servicios de protección civil y aeropuertarios. El Reino Unido continúa bajo los efectos del mal tiempo con inundaciones y fuertes vientos que mantienen a miles de personas atrapadas dentro de sus hogares. En tanto se registran inconvenientes al transporte por el estado precario de las vías debido al clima. El secretario de Ambiente de Reino Unido dirige una reunión del Comité Gubernamental para Emergencias conocido como COBRA, con el propósito de analizar los problemas causados por el temporal. En estos momentos permanecen activadas ocho alertas de severas inundaciones con peligro para la vida en varias localidades de Gales e Inglaterra, mientras hay otras 400 advertencias menores sobre posibles inundaciones. Adicionalmente, el servicio meteorológico anunció fuertes lluvias y vientos para Escocia e Irlanda del Norte. Con respecto al transporte, el servicio de trenes de Gales se retrasó a causa de las inundaciones, la misma razón por lo cual varias carreteras permanecen interrumpidas. Desde el pasado 23 de diciembre se recibieron más de 1.500 llamadas de conductores de autobuses varados en las vías por el flujo de grandes corrientes de agua. Cientos de casas están inundadas por el mal tiempo y sufrieron cortes de electricidad. Nacionales, la Marina Italiana informó de las operaciones de rescate que han llevado a cabo desde que inició el año 2014 con 823 inmigrantes socorridos ayer cuando intentaban llegar a las costas de Europa, repatriados en cuatro barcasas, los que hay que sumar los 233 indocumentados detenidos primer día del año. Entre los últimos indocumentados socorridos, cuyas tareas de rescate finalizaron anoche, se encuentran 23 mujeres y 46 menores de edad provenientes en su mayoría de países africanos y asiáticos, como Egipto, Pakistán, Irak y Túnez. Está previsto que estos últimos rescatados lleguen este sábado a bordo de la nave de la Marina Italiana al puerto de Augusta, en la isla de Sicilia, donde consiguieron desembarcar los 233 indocumentados, entre los que hay siete mujeres socorridos el miércoles. El flujo de inmigración ilegal marítima hacia las costas italianas no se ha detenido a pesar de las complicadas condiciones meteorológicas y marinas, y que en esta estación del invierno, en la que habitualmente se frena este fenómeno, Por una Guatemala en Paz, Alejandra Martínez. En otras noticias, el conductor de una excavadora murió al oeste de Alemania al topar su vehículo con una bomba de la Segunda Guerra Mundial y provocar con ello su detonación. La explosión se produjo en el recinto industrial del populoso estado de Renania. El impacto rompió los cristales de viviendas y comercios alrededor. El conductor de la excavadora falleció en el acto, mientras que otras dos personas resultaron heridas de gravedad y seis con lesiones leves. El impacto de la detonación se sintió en un amplio radio y en algunos edificios vecinos se produjeron roturas en cristales y ventanas. Eso relatan los testigos. Fuerzas militares detuvieron a dos estadounidenses en la ciudad de Bengás. La policía dijo que ambos eran jugadores de baloncesto y miembros del equipo de Al-Jelal de la ciudad. Indicó que fueron detenidos en el campus de la universidad de esa ciudad. El funcionario no reveló las identidades de los detenidos ni la razón de la captura. La embajada de Estados Unidos en Trípoli tampoco dio declaración alguna. En septiembre del 2002, milicianos atacaron la misión diplomática estadounidense en Bengás y murió el embajador Chris Stevens y otros tres estadounidenses. Vamos a España en donde la paulatina recuperación del empleo que ha tenido lugar a lo largo del año del 2013 es menos malo a la crisis para la seguridad social en España. La afiliación bajó en 85.0 trabajadores, lo que se supone un recorte del 0.52% frente a 2012 y el menor descenso desde que comenzó la destrucción de empleo en 2007. Diciembre apuntó a una firmeza destacable en oportunidades de empleo y el gobierno dice que en semanas la seguridad social estará en tasas interanuales positivas. Egipto marcó el décimo aniversario de un accidente de un avión Boeing 737 que se estrelló en el Mar Rojo en el que murieron 135 pasajeros y 13 tripulantes. 133 de ellos eran de nacionalidad francesa. Sucedió esto en el año 2004. El entonces vicecanciller de Francia recorrió el lugar del accidente en helicóptero junto a expertos en búsqueda dejando caer flores en mar para representar sus respetos hacia los fallecidos. Las autoridades egipcias de la época dijeron que la causa fue totalmente técnica. 54 días después de caer lesionado en el Benito Villamarín, el delantero del Barcelona, Leonel Messi, se dejó ver en buena forma en un entrenamiento en puertas abiertas que según el Club Catalán congregó a 13.200 aficionados en el mini-study. El crack argentino que ha estado en último mes en su país recuperándose de una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda regresó a Barcelona para ejercitarse con sus compañeros por primera vez desde su lesión. El astro del fútbol visitó un hospital con el objetivo de llevarles una sonrisa a los internos, quienes además pasaron estas fechas ingresados en un centro de salud. Todo el mundo del motor sigue pendiente del quinto piso del Centro Hospitalario Universitario de Gernoble, en Francia, en donde el pasado domingo es atendido Michael Schumacher. Hoy viernes, en especial, el siete veces campeón del mundo en Fórmula 1 hubiera celebrado con su familia y amigos su cumpleaños número 45, dejando una celebración triste en estos días difíciles para toda su familia. La escudería Ferrari, con quien ganó más de 70 carreras, sugirió al club de fans que muestren su apoyo y cariño a los familiares, desplazándose a Gernoble, vestidos todos de rojo. Un artista internacional de arena realizó una escultura en el este de la India, en honor a Michael Schumacher por su cumpleaños, y quien todavía se encuentra en coma. La escultura la conforma a la cara del corredor, que al verla, según el escultor, muestra la historia del ícono de las pistas. En otras noticias, el presidente de Panamá no ha precisado la fecha en la que viajará a España para tratar con dos de las cuatro empresas integrantes del consorcio encargado de la ampliación del Canal de Panamá. El grupo Unidos por el Canal, liderado por la española Saicir, e integrado por otras tres empresas, anunció ayer que en 21 días suspenderá las obras de ampliación si la autoridad del Canal de Panamá no reconoce sobrecostos cifrados por el consorcio en 1.625 millones de dólares. Estamos hablando de 5 a 10%, un salto a un 50% de la obra. Oye, ¿quién se equivoca por 50% de la obra? Vamos a la pausa, regresamos con más noticias e información del clima. No nos cambien.